Muy buenos días, un placer como siempre. Siempre tenerlos por aquí, las cosas siempre van bien, con mucho trabajo, con muchas ganas, con muchísima ilusión. Los proyectos van caminando, volvemos a tener la dinámica que tuvimos en tiempos pasados después de algunos meses complicados. Y bueno, lo que nos toca, estos días estamos recibiendo a los escolares, a los niños de los diferentes centros escolares del municipio, para que conozcan su ayuntamiento. Y esa parte de la política también es muy agradable, porque el poder compartir con los menudos y menudas, que te hagan preguntas, que no saben ni por dónde salir, donde uno se pone mucho más nervioso que en cualquier pleno, pues es curioso, y sobre todo eso, lo que hemos planteado siempre. Un ayuntamiento abierto, un ayuntamiento cercano, que conozcan cómo funcionan desde pequeñito, que nos elaboran muchas propuestas, que también venían con algunas propuestas desde su centro, y bueno, un ratito agradable, diferente a lo que hemos vivido en otro momento. Sí, el presupuesto, nosotros intentamos ser muy comedidos y respetuosos con los tiempos, por lo tanto lo teníamos aprobado desde el principio del mandato, así que prácticamente ya lo tenemos gastado, bueno, quitando broma, pero es cierto que ya estamos a mitad del año y es cierto que ha tenido un gasto considerable. Como siempre, cada año desde que llevamos la alcaldía, el presupuesto ha ido aumentando, es el presupuesto más alto de la historia, estamos hablando de en torno a 10 millones de euros para el municipio de La Victoria, quitando todo lo que son las inversiones o subvenciones de otras administraciones supramunicipales que hayamos conseguido. Eso lo dejamos fuera de la financiación, que sería la financiación externa, y queda fuera. Y en el capítulo, sobre todo, de inversión, en este año hemos podido crecer un poco más, llegando casi a los 2 millones de euros para cubrir la parte que nos corresponde de la rotonda que estamos haciendo en carretera general, de la parte de aportación municipal de la carretera vieja que estamos a punto ya de recibir, para la ampliación del centro ocupacional, que cuando se sube por la calle Ñate ya se puede ver toda la estructura. Bueno, en definitiva, para hacer las obras que estamos haciendo en los diferentes barrios, bueno, pues ahí se va parte de la inversión y de las mejoras que queremos para este pueblo. La Victoria de Asentejo ronda los 9.300 habitantes, tenemos un estado durante los últimos años normal, neutral, es decir, aumenta a 50, 60 personas, no más, eso ha sido estandarizado. Ahora vamos a intentar trabajar en la construcción de viviendas, estamos dentro del plan de viviendas 2025 con el gobierno de Canarias, para construir 16 viviendas de promoción pública, que serían las primeras de la historia en la zona entre la resbala y la calle Banquetas, que hemos encontrado algunos inconvenientes, sobre todo desde el punto de vista del planeamiento. No hemos encontrado, en cambio, edificaciones prácticamente a falta de terminar para poder comprarlas también con el apoyo de otras administraciones, por eso nos hemos quedado fuera de una subvención, porque teníamos vista algunos inmuebles en carretera vieja y otras en calle Pedrera, pero unos privados se nos adelantaron, los han comprado y los están terminando para poner a disposición de los vecinos. Por lo tanto, no hay ahora mismo ningún bloque, salvo el que se encuentra en carretera antigua, en la tercera carretera antigua, detrás de correo, para que todos y todas nos entiendan, y que estamos buscando quién es el propietario o propietarios, propietarias, para poder lanzar una oferta económica al mismo, porque de todos los movimientos que hemos hecho, de todas las reuniones que hemos tenido con los directoras y directoras bancarios de este municipio, de cualquier entidad, pues todavía no nos dicen quién es el fondo buitre encargado de esa edificación y por lo tanto no podemos hacer ninguna oferta para adquirirla, que es una edificación bastante considerable, que está en un estado de ejecución de un 60-65% y que con una pequeña inversión o una gran inversión del gobierno de Canarias o del Cabildo de Tenerife podríamos terminarlo y ponerlo a disposición. Sí, claro, nuestra máxima siempre ha sido el intentar conseguir fondos de otras administraciones para poder ejecutar nuestro programa político, si no sería un auténtico engaño. Prácticamente todas las obras que tenemos en funcionamiento ahora mismo son cofinanciadas por Cabildo, gobierno y sobre todo también por Europa. Los fondos europeos nos han dado mucha cobertura para asumir muchas de las cuestiones que estábamos realizando. Estamos terminando también actuaciones de mejora del abastecimiento público del agua en calles como Cercados y Combate. Todas estas calles generan siempre, todas las obras generan molestias y no menos en estas calles, pero bueno, ya estamos a punto de finalizar. Finalizamos también esas obras en Salazar, en Arrayanero y en Los Bajos. Una inversión de más de 1.300.000 euros para reducir la huella hídrica. Hablando de emergencia climática y de emergencia hídrica, como se ha declarado la isla de Tenerife, pues también la administración, junto a la exigencia y peticiones que se le pueda hacer a los vecinos de hacer un uso responsable del agua, también la administración tiene que tomar medidas y por eso, entre otras acciones, ese 1.300.000 euros que hemos invertido en una mejora de la red de agua, junto al gobierno de Canarias, para reducir el número de fugas. Y después, si nos vamos a todo lo largo y ancho del municipio, como decíamos, todas las actuaciones son cofinanciadas por otras administraciones. Ahora mismo estamos también intentando ya terminar una política energética muy potente. Hemos cubierto todo el techado del pabellón de deportes de placas fotovoltaicas. Seguimos en otras siete edificaciones colocando nuevas placas. Vamos a ir al depósito de Marreros a seguir colocando, que también nos sirva para reducir el consumo eléctrico del Pozo Cuatro Caminos. Medidas que nos generen un reembolso, no solo medioambiental, sino también económico. Como dato, cuando entraba la alcaldía hace cinco años, no había ni una sola placa, hoy hay colocadas más de mil. Eso habla del empuje que tiene este grupo de gobierno por apostar por las energías limpias y que, por ende, vaya en beneficio de los ciudadanos de este municipio. Fuimos de los primeros ayuntamientos, sí, después de estas líneas de financiación que salían a través del programa IDAE, fuimos de los primeros municipios que conseguimos cambiar las luminarias de mercurio, las antiguas luminarias de mercurio, por luminarias LED, de adaptarnos a la ley del cielo que nos rige al norte de Tenerife. Y, bueno, en términos generales, pues también ahorrando considerablemente. Pero cantidades importantes de dinero para poder invertir en otras realidades, en políticas sociales, que es nuestro principal objetivo, que las personas que viven en este pueblo estén cómodas, tengan cubiertas sus necesidades básicas y que, sobre todo, después tengan también espacios para sentirse orgullosos y orgullosas de vivir aquí. Bueno, nosotros no queremos hacer esas diferenciaciones de antes y ahora. Hemos encontrado a un gobierno dialogante. Vamos a esperar que sí se puedan adoptar nuevos proyectos, porque no nos queremos quedar con los que estaban ya iniciados o los que ya estaban firmados, sino queremos asumir otras realidades. Y, bueno, el Cabildo está presente y sin su financiación, sin su actuación, sería imposible conseguir esos grandes objetivos que estamos viviendo. Hay cosas que todavía faltan, que se han retrasado, como, por ejemplo, la puesta en funcionamiento de las residencias de mayores. Aunque ya la consejera me decía el otro día que ya tenía el dinero, pero, bueno, hemos tardado este tiempo en ponerla en funcionamiento. Nos conviene recordar que la terminábamos en mayo de 2023. Después ya de una década, recordarán, que aquella estructura que no se terminó, hicimos el esfuerzo en los primeros cuatro años de mandato en ponerla en funcionamiento. Ahora queremos encaminarla para que ya, por fin, los mayores de este municipio puedan estar en una instalación y también sus familias puedan considerar la vida laboral y familiar. Pero es que sin el Calvildo no estaríamos haciendo la rotonda, sin el Calvildo no estaríamos haciendo el programa de saneamiento de carretera vieja, sin el Calvildo no tendríamos tampoco el apoyo para hacer el skatepark o la pista multideporte. En términos generales es muy importante que el Calvildo esté presente y atienda nuestras demandas. Demandas, pues muchísimas. Tenemos que hacer la segunda rotonda en la zona del Marabú, que conecta carretera general con carretera vieja. Le hemos presentado al área de agricultura el proyecto de la cuarta fase de vereda del Pinito, que tiene ya todo el proyecto y tiene todas las sesiones de suelo oportunas para construirla ya. Es decir, solo falta dotarla económicamente. Le hemos planteado un proyecto de atención temprana, me parece un proyecto novedoso en la isla de Tenerife. Le hemos puesto a disposición el proyecto, que lo hemos costeado desde el ayuntamiento. Le hemos puesto a disposición el suelo para construir ese proyecto de atención temprana, que iría de cero a seis años inicialmente, para atender a los niños y niñas con algún tipo de discapacidad inicial. Le hemos puesto a disposición más de 5.000 metros para otras residencias de mayores. Le hemos planteado la necesidad de un segundo pabellón de deportes para seguir creciendo en materia deportiva, porque ya somos pocos. Toda esa propuesta la tienen sobre la mesa y esperemos que a lo largo de este tiempo, tendremos que al principio, al entrar, siempre es un poco más complejo, pero una vez ya asentados en los puestos, se tomen decisiones que favorezcan a todos los municipios, que estoy a buen seguro que será así, y también, por supuesto, en norte de la isla de Tenerife. Nosotros encantados de recibir a la presidenta, iba a decir, tuvimos la suerte. Bueno, en aquel momento era saliendo del incendio, como responsable insular, se acercó para saber los daños alcanzados en el municipio, pero como siempre decimos, las puertas abiertas para compartir, para conocer la realidad, las necesidades de los victorieros y victorieras, y después, como no, para compartir en un huayinche, en un buen vaso de vino, saben que somos un pueblo amable, y esto es hora de decirlo. Con la relación con la presidenta es muy buena, es una persona muy dialogante, y por lo tanto, nuestras puertas completamente abiertas. Se acordarán que era un hueco, un hueco que estuvo ahí también más de una década, y bueno, nos lanzamos a un proyecto europeo, de un proyecto único, porque así ha sido catalogado, en el norte de Tenerife, de un aparcamiento subterráneo y sostenible, lo conseguimos sobre todo por el carácter de sostenibilidad, en el sentido de que la existencia también de placas fotovoltaicas en toda su techumbre va a hacer que el edificio no va a consumir. Su envolvente también está ajustada a los criterios técnicos, va a tener puntos para vehículos de recarga, para patinetas eléctricas y para alguna bici, si bien es cierto que la orografía no es la mejor, pero bueno, tendrá esa parte también, y bueno, la idea es que en esas cinco plantas podamos dar cobertura a todas las necesidades que tienen los vecinos y vecinas, o gran parte, a la hora de venir a comprar al comercio local, de venir a hacer alguna gestión administrativa, de acercarse a la oficina de agricultor, o bueno, también quien vaya a la iglesia, y también lo planificamos con la idea y con la antelación oportuna al inicio de las obras de la Plaza Rodríguez Lara. Hoy hemos firmado ese contrato, más de tres millones de euros para la renovación de toda la plaza, la construcción de los nuevos locales de la calle Pérez Díaz, y como sabíamos que en algún momento este tramo de calle va a tener que estar cerrado, ahí vamos a generar las complicaciones de los aparcamientos de aquí hacia la calle El Pino, pues buscándole también una alternativa real a quien lo necesita, a quien necesita aparcarlo. Ya prácticamente el edificio está en su fase final, le faltan algunos remates y seguramente abriremos el aparcamiento antes de comenzar con las obras de la plaza, y también del auditorio, que es otra de las obras que estamos a punto de comenzar. Como decía al principio de esta entrevista, hemos tenido algunos problemas administrativos que nos han retrasado el comienzo de estas dos obras, pero ya se han solventado, sin esfuerzo, sin trabajo, sin muchas llamadas, y ya prácticamente están resueltos y comenzaremos en breve. El objetivo es que ambas obras estén finalizadas en este mandato, si no pasa nada. Esta es la de aparcamiento, ya la damos prácticamente por terminada, la de la plaza empezaremos en breve, estamos valorando si empezamos antes de la fiesta o después de la fiesta, para no también dificultar o fastidiar a los vecinos, que ya llevan algunos años, el año pasado vivíamos el incendio, nos quedamos sin fiesta. ¿Y si no tenemos fiesta, no? Si no hay ninguna catástrofe vamos a tener fiesta, yo creo que sí. Como decíamos, tuvimos el incendio, hace tiempo atrás tuvimos el COVID, y han sido años muy duros. Entonces estamos valorando de empezar las obras a posteriori, que se pueda disfrutar en el recinto festero, que ha sido el de toda la vida, pues de unas fiestas a lo grande, porque necesitamos encontrarnos, necesitamos compartir, necesitamos sonreír y divertirnos. Y por otro lado, como decíamos, está el auditorio, que es otra de las grandes obras, la obra de mayor importe económico de la historia. ¿De qué importe estamos hablando? Estamos hablando de 5 millones de euros, para una instalación que dé cobertura a 400 asientos, en torno a 400 asientos, también tendrá un aparcamiento subterráneo, y bueno, un lugar fundamental para el desarrollo de la cultura del municipio, para poner en escena un espacio que también pueda poner en escena a todos nuestros grupos y nuestros artistas, que nos permita traer una oferta cultural importante, que hagan que la gente nos venga a visitar, y con ello fomentar toda la restauración y los comercios, y en esa línea es un poco el planteamiento que se está haciendo. Obras que en este caso, el auditorio está fijado en 24 meses, la plaza en 18, en dos años y medio, en dos años y medio esperemos que, entre una y otra, estén todas concluidas. Sí, por lo menos en la zona centro, sí, imagínate que vamos a, entre la suma total, entre el aparcamiento subterráneo, la reforma de la plaza, y el auditorio estamos hablando de 10 millones de euros, es una inversión que... ¿Esto es presupuesto? Sí, de un año, y que en muchísimos años no se había conseguido, pero nosotros no queremos olvidarnos, porque nuestra política es una política también de los barrios, nos hemos ido recientemente a las reuniones vecinales, como es habitual en este grupo de gobierno. ¿Dónde coge usted las ideas? Bueno, las ideas no, donde ven las realidades. Sí, donde escuchamos al vecino, a la vecina, porque, claro, más allá de nosotros plantearle un proyecto que tengamos, que debemos tener como grupo de gobierno, donde debemos tener una hoja de ruta marcada, porque si no mal iríamos, escuchamos todas aquellas demandas o necesidades. Sí, pero también hay una cuestión que ha coincidido de manera común en casi todos los barrios, y que a mí me ha sorprendido, que no la he tenido presente, esa ya la sabíamos y esa la llevamos interiorizada dentro del grupo de gobierno, pero es la de la velocidad en las calles. Nos han pedido muchos reductores de velocidad de asfalto, nosotros hemos comunicado que estamos con la licitación de unas cámaras de videovigilancia para controlar la velocidad, para controlar los posibles robos, y particularmente me sorprendió que era una petición genérica en todos los barrios del municipio, la petición de reductores de velocidad. Curioso, que no teníamos la agenda, lo hemos recogido y ya estamos empezando a trabajar en esa dinámica. Al final te das cuenta que la movilidad se convierte en esencial, por eso cuando entramos, nada más entrar, pedí y encargué el plan de movilidad urbana sostenible, que es el documento diagnóstico que nos ha permitido optar a muchas subvenciones y que también nos dice un poco dónde van los tiros, si se me permite la terminología, a futuro. Y al final los pueblos nos vamos a estar exentos de esas pequeñas colas que ya en momentos sufrimos cuando a la salida de los colegios, en horas puntas o en momentos determinados, la media de la victoria es el doble de la media nacional. Es decir, tenemos más vehículos que la media nacional, el doble, es decir, tenemos muchos más coches. Curioso, porque al final eso lo que genera es que tienes un garaje donde los metes o muchos duermen en la calle y ocupan aparcamientos que después dificultan otros aparcamientos. Sí, pero hay soluciones, hay soluciones donde hay que fomentar todo el tema de caminos escolares que estamos intentando fomentarlos para hacerlo seguro y que al final los escolares caminen por las aceras, a un lado los vehículos, el tema de los carriles bicis que en algún momento habrá que implantarlos, más allá de la orografía, por donde se pueda. Hay un proyecto curioso que estamos intentando empezar a encaminar que es también de escaleras mecánicas en el municipio. Es una idea que estamos planteando. ¿Puedo hacer esta club? Sí, pero todavía es muy inicial, no tenemos financiación ni nada, pero que podamos plantear desde el punto más bajo del municipio al punto más alto para conectarlo todo en sí. Y bueno, después las calles de un solo sentido que estamos valorando marcar algunas calles de un solo sentido estamos trabajando de reuniones esta mañana nuevos viarios que podamos hacerlas transversales que nos permitan después reducir los circuitos de vehículos y bueno, con diferentes acciones que más allá también de la creación de nuevos aparcamientos en todos los barrios pues permitan reducir esos problemas de movilidad. Va muy bien, va muy bien. La obra va en los tiempos marcados. Tuvimos que hacer un modificado porque había algunas cosas del proyecto que faltaban, había que actualizarlo y la obra va dentro de los plazos marcados, una obra señorial, una casa de arquitectura canaria donde se está respetando mucho las maderas, las piedras, el entorno. Es un lugar atractivo, yo creo, para visitar cuando esté terminado y a partir de ahí, efectivamente, es donde queremos que se desarrolle todo el núcleo de conexión hacia los senderos de la parte alta, sendero de castaño, sendero de viñedos, por tanto, tengamos paisaje. Hay un proyecto también bonito que estamos trabajando con el escultor Julio Nieto para también potenciar esa línea. Tenemos que recalcar... Julio Nieto hay un montón de cosas que es la victoria. Esa es la otra que te decía, tenemos un proyecto más enfocado a la zona de paisaje de nuestro monte, que eso no lo voy a decir porque estamos en fase inicial. Dentro de ahí también tenemos en la finca municipal La Rosa, que es la finca de castaño, junto al gobierno de Canarias, un sendero adaptado para que todo el mundo pueda visitar y pueda estar entre senderos, de los pocos senderos adaptados de la isla de Tenerife. Y después también en la parte turística tenemos que potenciar un museo de Tenerife de las piezas de Julio Nieto que son bastantes donde vamos a intentar sobre todo Callañate, estamos construyendo algunas para intentar que quienes nos vengan a visitar, que nos vengan a disfrutar de nuestra gastronomía o en cualquier momento de nuestro patrimonio histórico, cultural, lo que fuese, pues también tenga otro momento que se deje sorprender por cosas que a lo mejor pasan ahora mismo inadvertidas pero que en un momento determinado tienen su importancia. Sobre todo pedirles paciencia porque lo que me transmiten ahora es que tenemos el pueblo un poco levantado en diferentes partes del municipio y eso a veces genera cierto malestar. Pero es para siempre un gran año de molestia. Claro, yo lo entiendo pero yo también soy sufridor como vecino de este pueblo que vivo aquí pero entendiéndose así efectivamente de que todo sea para mejorar el pueblo y para conseguir lo que hace años añorábamos que venimos trabajando hace mucho tiempo. más allá de esa paciencia como siempre transmitir lo que decíamos también a los más pequeños que es su ayuntamiento que tienen las puertas abiertas que estamos a disposición que nos encuentran aquí nos encuentran fuera y que es un placer representar a nuestro municipio que creo que va creciendo que creo que va avanzando y que vamos en la buena línea pero que eso no lo hacemos solo desde el ayuntamiento sino lo conseguimos haciéndolo todos juntos y juntas. creo que la armonía existente hoy en el pueblo es un motivo fundamental para marcar la línea para seguir marcando la línea trazada. Vamos paso a paso como he dicho los simeones los que somos futboleros partido a partido vamos a intentar cumplir con nuestro programa electoral atendiendo a todas las demandas que mucho más allá de los programas electorales pues son muchas las demandas sociales que nos hemos tocado por ejemplo muchas de las cosas sociales que estamos haciendo y bueno y ya se verá cuando toque ahora pues estamos completamente concentrados en todos esos grandes proyectos en sacarlos adelante como también el proyecto de la Plaza de la Pólvora que por fin ya nos llegó la autorización del Cabildo de Tenerife después ya de algún año y pico y ya podemos poder ir aproximadamente a licitación y veremos también actuaciones ahí por lo tanto vamos mejorando también nuestra carretera general haciéndola mucho más atractiva y mucho más moderna. ¡Gracias!